Hola, mi nombre es Elizabeth Sarmiento, profesora de Actividad Física del Instituto Distrital de Deportes y Recreación IDERE. Hoy en su proyecto Actívate Mayor le traemos ejercicios de equilibrio, donde vamos a manejar el equilibrio en la persona mayor. Recuerda que el equilibrio es el que nos mantiene de pie y nos hace desplazar en el espacio. En el adulto mayor se afecta mucho, recuerda que el equilibrio se mantiene en el oído medio. Iniciamos nuestros ejercicios. Primer ejercicio, mantén tu postura, separa tus piernas a la misma separación de hombros. Mantén tu cadera firme, abdomen contraído, hombros erigidos. Aquí, mantenemos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar una silla si no mantienes el equilibrio. Si no, lo puedes hacer a manos libres. Vamos a elevar nuestra pierna derecha hacia atrás. Puedes utilizar tu silla aquí, contando 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Y lo cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5. Para hacerlo más fuerte, más elevado, entonces nos apoyamos aquí. Los repito. 1, 2, 3, 4, 5. Cambias. 1, 2, 3, 4, 5. Estos ejercicios se pueden hacer en repeticiones de 3 series y un mantenimiento de 8 segundos en la posición. Pasamos al segundo ejercicio. Segundo ejercicio es elevación de pierna de rodilla y en el puesto manteniendo la cadera firme. Aquí. Para hacerlo más fuerte, te puedes separar de la silla. Contando 1, 2, 3, 4, 5. Cambias. 1, 2, 3, 4, 5. Abajo. Vuelve y lo repites. Con apoyo ahora. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5. Eso. Bien. Pasamos al tercer ejercicio. Tercer ejercicio. Te vas a imaginar una línea imaginaria y vamos a caminar hacia adelante colocando primero el talón delante de tu pierna derecha. Aquí. 1, 2, espalda erguida. Eso. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y lo mismo lo vas a hacer hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo repetimos. Si lo puedes hacer más difícil, lo puedes hacer cerrando los ojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y nos devolvemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Ese fue el tercer ejercicio. También lo puedes hacer de tres series, ¿verdad? Haciendo ocho pasos hacia adelante y hacia atrás. Siempre manteniendo la postura. Pasamos al cuarto ejercicio. Cuarto ejercicio es elevar la pierna y caminar hacia adelante. Lo mismo que hicimos en el anterior. Elevas y das un paso. 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 Te devuelves. Vamos. Lo repetimos. Elevas pierna y das un paso. Elevas 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 y das un paso. Eso bien. Y te devuelves. Ese es nuestro cuarto ejercicio. Bien. Ahora, quinto ejercicio. Vas a elevar tus puntas de los pies y te vas a mantener en los talones. Haciendo todo el peso hacia atrás. Así. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Ocho. Nueve. Y en el último te vas a mantener ahí. Si ves que no tienes equilibrio, te puedes agarrar de la sillita. ¿Ok? Así. Lo mantienes. Y vuelve y bajas. Bien. El siguiente ejercicio es a lo contrario. Vamos ahora a apoyar nuestro peso de nuestro cuerpo hacia adelante. En la punta de los pies. Hacia arriba. Uno. Dos. Tres. Recuerda mantener la espalda erguida. Hombros atrás. Eso. Bien. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Eso. Ahí vamos a ir equilibriando nuestro cuerpo a través de estos ejercicios. Que los puedes hacer en tres series y diez repeticiones. ¿Ok? Tres veces a la semana. Recuerda que el equilibrio es el que nos mantiene para desplazar en el puesto y para desplazarnos en el espacio. ¿Ok? Bien. Mantenemos ahora otro ejercicio que nos va a dar movilidad. Te apoyas en tu pierna y vamos a balancear nuestra pierna derecha de lado a lado sin tocar. De adelante a atrás. Sin tocar el piso. Ahí. Eso. Bien. Si lo puedes hacer más difícil, puedes separarte de la silla. Sin tocarlo. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cambiamos de pierna. Lo mismo. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Eso. Bien. Te mantienes ahí en tu posición. Y inhalas, ensalas. Que se vea. Inhalas, ensalas. Inhalas, ensalas. Inhalas, ensalas. Inhalas, ensalas. ¡Actívate mayor! Inhalas, ensalas. Inhalas, ensalas. Inhalas, ensalas. Inhalas, ensalas. Gracias.